La Comisión Nacional de Emergencias elevó la alerta amarilla para toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Eso tras el anuncio del Instituto Meteorológico Nacional de que tendremos 48 horas más lluviosas de lo habitual. Como ejemplo, están las lluvias caídas en Santa Cruz, de 90 litros por metro cuadrado, cuando lo normal en la época lluviosa son 40 litros. El país desde el día de ayer se ha visto afectado por un sistema de baja presión que está generando condiciones lluviosas muy significativas en gran parte del territorio nacional. Ese anuncio provocó que se elevara la alerta amarilla en el Pacífico y Valle Central, principalmente previendo que los suelos están saturados y esto ocasiona que se den inundaciones. Bastantes incidentes en la zona de Playa Potrero, en la zona de Playa Flamingo, en Tempate, en Tamarindo, cerca de Villarreal, y generó algunos anegamientos de viviendas, problemas viales, particularmente porque en esa zona de las carreteras casi no tienen alcantarillado. La Cruz Roja Costarricense también se prepara para este fin de semana, por lo que ya trasladaron parte del personal hacia las costas. Nosotros estamos enviando oficiales a todo el Pacífico, Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte, estamos según las recomendaciones del Instituto Meteorológico y de las zonas que van a ser o que podrían ser mayormente afectadas, nosotros vamos a tener oficiales nuestros organizando a nuestras Cruz Rojas de las regiones, estamos moviendo nuestros camiones, los UNIMOC y moviendo vehículos de doble tracción para estar preparados. El llamado de alerta se hace hasta el próximo domingo, cuando se espera que ya haya salido de nuestro país el sistema de baja presión, que permanece estacionado desde este jueves.